bienvenido muy buenos días sea bienvenido cada uno de ustedes que va a escuchar este vídeo le voy a contar un sueño que es para mí fue para mí lo considero un sueño perturbador sé que es muy temprano algunos van para sus empleos pero antes de contarles el sueño perturbador donde yo veía que comían personas humanas le voy a leer lo que dice el salmo 1 en la biblia en el nombre del padre hijo espíritu santo le voy a leer esta palabra bajo el poder de dios en el nombre de jesús y aventura del varón que no anduvo en consejo de malos y estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores y asentado sino que la ley de jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche bendito sea el nombre del señor será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no he venido a predicar pero la santa palabra nos compara a árboles y dios quiere que nosotros seamos árboles que demos fruto que nuestra hoja no caiga que nosotros estemos revitalizados en él no solamente en cuanto a nuestra salud en cuanto a nuestra vida biológica que no sólo estemos con fuerza sino que nuestra vida espiritual también sea sana y sea saludable entonces ya con esta introducción con este intro voy a contarle ese sueño espero no tomarme mucho tiempo el sueño era así bueno en el sueño mis hermanos no sé si porque yo vi ayer un vídeo de de una comida que yo nunca había visto cómo preparaban esa comida y cuando yo vi cómo preparaban esa comida una comida una comida que se llama cochinilla en vivir entonces me pareció muy interesante como como en méxico preparan esa comida y todo entonces ese vídeo yo lo vi antes de dormir entonces no sé si porque yo vi ese vídeo horas antes de dormir yo tuve ese sueño así perturbador pero yo pongo en las manos del señor todas clases de sueño porque hay toda clase de sueño pero bueno no haciéndolo más largo le voy a decir el sueño mire ya se me cayó el teléfono cuando no me sabe pasar esto en el nombre de jesús que este vídeo pueda ser claro el sueño era así mis hermanos que yo yo veía un lugar y en ese lugar habían personas entonces en el sueño yo veía que yo iba a ese lugar a dejar algo como una encomienda entonces cuando yo me sacaba aquel lugar como a dejar esa encomienda yo veía un lugar que estaba personas y que las personas en ese lugar eran personas importantes eran personas así pues todos somos importantes pero las personas que yo veía en ese sueño eran personas de mucho dinero de influencia así lo veía lo veía vestidos de saco lo veía vestido con ropa muy muy costosa pero que yo no era parte de ese grupo yo llegué ahí cerca dejar algo y que yo crucé por ahí cuando yo vi ese grupo de personas en un lugar reunido entonces yo vi que alguien alguien de ellos me habló a mí entonces yo le dije no puedo detenerme le dije yo así me dije a esa persona le dije no puedo detenerme por aquí porque le dije yo yo le dije yo este tengo un tratamiento le dije yo y yo tengo que tomarme ese tratamiento le dije yo a la hora entonces en ese año me dijeron espera un momento que no te vamos a quitar mucho tiempo entonces cuando me dijeron eso me dijeron que me reposar en un lugar que descansar en un lugar entonces cuando yo me senté me dejaron como afuera del patio porque yo veía que era una mansión ese lugar mis hermanos no era una casa cualquiera era si usted me viene a visitar mi casa es humilde donde yo vivo es un lugar humilde entonces pero allí era una mansión yo veía que era una mansión grande tenía salones entonces a mí me hacían pasar al patio y cuando yo pasaba al patio espero que se escuche bien alguien por favor que me diga que se escucha bien entonces a mí me hacían pasar al patio y cuando yo estaba en el patio me decían que me repostaba y un momento me decían que a mí van a traer un vaso de agua a que yo tomara entonces yo vi que una anciana se me acercó una mujer anciana pero que la mujer anciana estaba emprendada era una mujer rica yo veía que sus sus orejas tenía unos aritos pantalla dice en otros países aretes tenía unos aretes brillantes muy costosos de piedras preciosas estaba bien vestida entonces este ella me decía ella decía en el sueño decía yo le preguntaba yo le decía y usted cómo está le decía yo y me decía yo yo estoy bien me decía estoy me decía un poco mal del hígado me decía o si le decía yo entonces pero ella dialogaba conmigo de lejos tenía una distancia conmigo entonces y un hombre que se acercaba aún de mí a darme ese vaso con agua y decía ese hombre decía es que ya está en espera de un hígado entonces yo le decía a usted le van a hacer un trasplante de hígado le decía yo en el sueño entonces la señora decía ella respondía ya decía si me decía van a hacer un trasplante estoy esperando estoy en espera de un trasplante de hígado entonces a me extrañaba porque yo veía la señora anciana dios perdón no quiero ofender a nadie pero la señora se veía muy muy señora se veía muy muy anciana su cabello estaba todo blanquito blanquito y ya no tenía cabello largo sino que lo tenía acá porque ya no le crecía entonces yo en el sueño me extrañaba porque yo decía cómo le van a hacer trasplante a la señora sea ella es demasiada anciana este y pues dicen que los trasplantes no soportan la persona cuando ya tiene demasiada edad tiene muchos años ya entonces yo me quedaba con ese incógnita en el sueño y entonces me quedaba así como cómo está esperando ella un hígado y le van a hacer ese trasplante entonces en el sueño yo veía que llegaba a un medio de transporte a ese lugar era como un un camión en un camión mediano no era un un traile y en un camión del que nadie podía sospechar era un troc un troc normal mediano llegaba no era ben no era microbus sino que era un camión normal entró al lugar y y la anciana estaba alegre y entonces no sólo a ella estaba alegre los que estaban ahí estaban alegres porque había llegado el troc entonces y bueno decían que iban a que había fiesta que iban a comer bueno entonces yo a todo eso como yo no era parte del grupo de ellos yo o sea yo yo no pertenecía a ese grupo entonces yo veía aquella gran alegría en la anciana veía que una mujer rica una mujer poderosa una mujer de influencia a veces usted y yo en la televisión vemos personas de influencia que son jóvenes hombres jóvenes mujeres jóvenes que tal vez han hecho estéticas y se ven muy bonitas muy influyentes muy muy aquí muy allá pero en el sueño yo veía que esa anciana era como la apoderada y no sé si yo me estoy comunicando bien estoy expresando bien las cosas pero yo veía que ella era la apoderada la de la influencia allí todos eran de influencia eran de poder pero ella era más entonces vi que de aquel de que el troc sacaron sacaron este cuerpos no sé si estaban con vida o no pero sacaron cuerpos y luego yo vi que los sabrían así los sabrían como con hachas y que por aquí por las costillas sabrían así a partían acá partían el pecho y partían aquellas grandes yo veía las costillas así así como yo vi en el vídeo que vi ayer que dios reprenda todas esas cosas me río por lo del vídeo que yo vi de de la cochinita que estaba que yo vi que hacían en vivir porque yo nunca había visto ese ese platillo entonces así mismo como yo veía que había esa cochinita en ese vídeo y habrían así las costillas así mismo yo veía que a las personas que esos cuerpos que traía le sabrían por él por el pecho donde empieza el pecho para abajo las costillas así no lo vamos a ir con lujo de detalle lo que yo veía pero que yo veía aquellas costillas frescas pues frescas no que habían mantenido aquella carne ahí encerrada en la refri no sino que fresca en el momento y las ponían respondían allí en unos lugares que tenían preparados para el fuego entonces cuando yo veía eso a mí me daba asco me daba repulsión me daba ganas de vomitar en el sueño y que yo me empecé a sentir desesperada en el sueño yo me empecé a sentir desesperada asustada y que yo le hablé a aquella mujer anciana yo le hablaba a esa mujer anciana no sé cómo me dio como mucho coraje en el sueño no de no sino que yo sentí en el sueño que que como que una fuerza me llenó toda a mí de pie a cabeza y que y que yo le enfrenté a aquella mujer y yo le hablé a aquella señora aquella anciana que parecía una dulce anciana que parecía una una ancianita inofensiva pero que ella era la verdadera maldad ella era la verdadera maldad encarnada entonces yo yo me cerqué donde donde aquella mujer no no teníamos acercamiento pero si me acerqué donde ella y yo le dije a ella usted dice que está esperando por un trasplante le dije yo por un hígado le dije yo le dije yo a ella yo le dije usted le dije yo entonces quiere sacar mi hígado le dije yo así en el sueño así le dije usted quiere sacar mi hígado le decía yo y trasplantarse lo usted le decía yo para usted ser joven de nuevo le decía yo para usted llenarse de poder le dije yo usted quiere mi hígado le decía yo así en el sueño yo le decía usted como se ha dado cuenta de mí le decía yo en el sueño así le hablaba yo hermanos mi voz se salta en el sueño yo era que era era que gritado le hacía a la mujer yo hablaba muy altísimo en el sueño y yo le decía usted no está esperando trasplante de hígado le decía yo porque usted 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 lo que hace le decía yo es negociar le decía usted usted negocia le decía yo órganos si usted negocia cuerpo le decía yo usted es la maldad le decía yo sí en el sueño entonces la anciana se quedaba así se quedaba asustada se quedaba como como perpleja porque a mí hermanos yo soy una persona que por más que me maltraten insulten me digan cosas feas yo trato la manera de 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 estar equilibrada porque si a mí me hacen hablar yo con dos tres palabras mis hermanos no necesito hablar mucho con dos tres palabras mis hermanos aquella persona puede quedar anonadada sabe por qué porque yo soy una persona que yo le digo al señor con las palabras correctas en mi boca con las palabras correctas en mi mente que yo no hable sólo por hablar y que no abra esta boca sólo por hablarla sólo por abrir la boca mis hermanos pero en el sueño yo sí le decía con con una valentía aquella mujer con un coraje no coraje de enojo sino de un coraje de valor entonces yo le decía tú no estás esperando tú no estás esperando un trasplante de hígado como me dijiste y yo le decía tú lo que quieres es mi hígado le decía yo tú tú le decía yo eres la verdadera maldad encarnada le decía yo tú 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 este negocias le decía yo tú negocias órganos le decía yo así entonces mis hermanos aquella mujer me quedaba así me quedaba viendo me quedaba viendo y que yo veía que uno de sus guaridas guarulas guardaespaldas no sé hermano la gente que es rica apoderada de influencia casi siempre andan ahí con guardaespaldas pues uno que es hijo de dios que es bendecido pues hermano uno que no es rico como ellos pues uno sólo anda ahí con los ángeles de dios pues ahí los ángeles de dios dios pone los ángeles a sus hijos por más pobre que alguien sea económicamente no importa el estatus pero si tú eres un hijo de dios ahí dios te va a poner ángeles para que te cuide siempre que tú andes en obediencia entonces mis hermanos yo vi que uno de aquellos hombres corrió hacia hacia mí pero yo vi que la señora les hizo una aquella mujer les hizo una señal que me dejaran pues me dejaran salir casi siempre en los sueños en esas clases de sueños perturbadores así yo veo que siempre me dan la salida que me dejan pues me dejan salir entonces yo vi que y no pude salir de aquel lugar pero que cuando yo salida que el lugar yo decía yo decía yo voy a decir yo voy a hablar yo voy a evitar en los cuatro vientos lo que aquí están haciendo lo que sucede que se cuiden decía yo así decía yo voy aificar los cuatro vientos y voy a decir que se cuiden que se cuiden en las redes sociales decía yo yo voy a hablar yo voy a decir que se cuiden en las redes sociales, que no anden mostrando todo, decía yo en el sueño. Yo decía, yo voy a hablar y voy a decir que se cuiden, que no anden enseñando todo en las redes sociales, que no suban todo en las redes sociales, decía yo, que no suban todo de donde viven, porque yo siempre he sido cuidadosa en eso, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, así veía yo aquel sueño, y aquel sueño sigue para más, mis hermanos, sigue para más, porque eso no fue la única parte, pero esa es la parte que yo considero una de las partes bien importantes de ese sueño, porque el sueño sigue para adelante, y el sueño que sigue para adelante, yo veía ministros de Dios, veía gente que predica la palabra, yo veía que yo salía de esa casa, salía, que yo corría, hermanos, así como un venado, yo corría, yo corría, hermanos. Entonces, pero que aquella mujer me dejó salir, no me hizo nada, hermanos, en el sueño, gracias a Dios, y que yo veía que yo salía de ese lugar espantoso, de ese lugar horrible, que no solamente estaban ahí comiendo, devorando personas, sino que también traficaban, negociaban con órganos de personas. Entonces, yo veía que yo salía de ese sitio, y que mientras yo salía, yo iba en el camino, yo veía que empezó a caer una tormenta, vino una tormenta, pero una tormenta fuertísima, caía del cielo, hermanos, del mismo cielo, altísimo, yo veía que esa tormenta venía, 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 y que mientras esa tormenta caía, y caía, y ese aguacero, hermanos, cayendo aquí a la tierra, yo escuchaba, hermanos, predicando, y ahorita todo, toda mi piel se enchina en mi cuerpo, porque yo escuchaba voces, voces, muchas voces, de hermanos y hermanas, predicando, muchos de ellos, empezaron, estaban predicando, 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 mientras aquella gran tormenta, caía, y caía, y caía a la tierra, a mis hermanos, y que yo vi que yo llegué a un pozo, y que cuando yo llegué a ese pozo, yo conozco ese pozo, yo sé dónde está ese pozo, ese pozo está allá en el Salvador, allí está ese pozo, pero en el sueño yo veía ese pozo, pero yo no le puedo decir si, si es allá en el Salvador, que, o aquí, no, o dónde, yo lo que sé que se estaba dando en lo espiritual, en el ámbito espiritual, entonces, mis hermanos, yo veía, volví a ver ese pozo ahí, yo estaba viendo ese pozo, y cuando yo veía ese pozo, un hombre, un caballero me decía, ve y tira el balde al pozo, porque vas a sacar agua, me dijo, entonces yo obedecí, mis hermanos, yo fui al pozo, y yo tiré el balde al pozo, el caso ese, no sé cómo le dicen en otros países, el caso, el cubo, dicen en algunos lugares, y con la garrucha, el lazo en la garrucha, y yo tiré aquel balde allí, allí, y que yo empecé a jalar agua para afuera, pero que yo veía algo extraño en ese pozo, y lo extraño en ese pozo era, que cuando yo era niña, y fue una jovencita, ese pozo mantenía el agua a un nivel bien arriba, pero que en el sueño yo veía que el agua había bajado, había bajado bastante, entonces, yo estaba sacando agua, y estaba sacando agua de aquel pozo, porque esa agua servía, esa agua estaba sirviendo para las personas que estaban allí en ese lugar, y que luego yo vi, vi en el sueño, que un animal muy extraño, un animal parecido al hipopótamo, muy parecido al hipopótamo, la fisonomía de su rostro, la de un hipopótamo, y también su cuerpo, pero era un animal cuatro veces más grande que un hipopótamo, su largura es muy largo, entonces yo me quedaba viendo a que el animal, o sea, empezó a salir del pozo, porque yo, en el sueño yo, yo conozco el pozo, en el sueño yo conozco muy bien el pozo, porque él no solamente es un pozo, él por fuera es un pozo, pero por dentro, es una, es, no solamente es una fuente de agua, sino que tiene una cavidad, como una cueva, entonces, de ahí, de esa, de esa cavidad, veía yo que salía aquel animal, entonces, y yo me quedaba así, me quedaba, y yo decía, ¿y qué animal es este? decía yo, ¿qué animal tan extraño es este? entonces, el animal me vio a mí, y yo veía que el animal quería salir para afuera, esa bestia, una bestia, esa bestia quería salir para afuera, pero él me, 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 me observaba desde abajo, ese animal me observaba a mí para arriba, porque él estaba abajo, muy abajo, yo estaba elevada, yo estaba bien arriba, entonces, él me vio que yo lo vi, entonces, él, él quería salir, pero yo le hacía a ese animal, a esa bestia, yo le hacía oposición, entonces, él se daba cuenta que él no podía salir, porque yo le estaba, estaba ahí, estaba haciéndole oposición, y que yo ya lo había visto, y él sabía que yo iba a dar la alarma, entonces, él, él retrocedió para atrás, y que cuando él retrocedió para atrás, salió otra bestia, muy extraña, también, que era parecido a él, que era un poco diferente, y más pequeño, entonces, salió, también salió, y, y, y rascaba así por la pared, con las manos, que quería salir para afuera, entonces, pero a la misma vez, ese, él se vio descubierto, que yo lo había visto, y con la misma bajó, y se fue, para, se adentró a las aguas, y se adentraron a las cuevas, entonces, yo, en el sueño, yo decía, yo tengo que hablar, decía yo, yo tengo que hablar, decía yo, y yo no sé por qué, pero yo decía, este monstruo, decía yo, que era el más largo, yo no sé por qué, hermanos, yo jamás he visto ese animal, pero lo he leído en la Biblia, que la Biblia habla de un animal, llamado, behemoth, behemoth, así dice la Biblia, en how, habla de un animal, llamado, behemoth, pero que en el sueño, que es una bestia, verdad, entonces, también lo consideran un demonio, pero yo, en el sueño, yo veía ese animal, y yo no sé por qué, que cuando ellos dos se fueron, en el sueño, aquello vino, a mí, que el primer animal, que yo había visto, era, behemoth, mis hermanos, entonces, yo me quedé asustada, me quedé, y me quedé, pues, impactada, de ver una bestia, así, no es la primera vez, que yo veo, tipo de bestias, en sueños, hay sueños que yo les cuento, hay otros que no, entonces, mis hermanos, y que yo decía, no, yo tengo que hablarlo, decía yo, yo, yo no puedo callar esto, decía yo, yo no puedo callar, entonces, mis hermanos, en el sueño, que yo le, yo le hablaba a los hermanos, y que, y que yo le decía a ellos, en el sueño, que teníamos ya poco tiempo, en aquel sitio, en aquel lugar, mis hermanos, que, que como que el tiempo, pues, se iba ya, el tiempo se estaba agotando, y se estaba terminando, mis hermanos, entonces, mis hermanos, y que la tormenta, aquella tremenda tormenta, había, pues, en el sueño, había pasado, vi algo más en ese sueño, que cuando la tormenta pasó, yo vi que muchos, regresaron a sus apartamentos, regresaron a sus casas, pues, porque la tormenta, pues, había, había pasado, y que no había, ninguno, que había, había parecido, pues, ineso, descarnado, desmembrado, nada de eso, mis hermanos, que sea el Señor, la paz de Cristo, guardándonos, mis hermanos, quiero decirle, que antes de tener yo, este sueño, quiero decirle, que yo no he tenido problemas, con nadie, he tenido mi conciencia, mi mente ha estado en paz, mi conciencia ha estado en paz, bendito sea el nombre del Señor, mis análisis en el hospital, cada día más salen mejor, salen mejores, mis hermanos, entonces, considero que este sueño, no ha venido de mi humanidad, mis hermanos, y que el Señor, pues, mis hermanos, sea el que nos guarde, que el Señor me ayude, que el Señor le ayude a usted, nos proteja, con este sueño, no pretendo, mis hermanos, confundir a nadie, ni estar buscando nada más, mis hermanos, yo solo vengo aquí nomás, a compartir, hasta aquí ha sido todo, gracias por escuchar, gracias, Dios te bendiga, Rosa Argueta, te sigo llevando en mis oraciones, quiero decirte, así sigo llevando a los hermanos, que dejan las peticiones en YouTube, que dejan las peticiones en Facebook, la sigo dejando allí, quiero decirle que ha abierto un grupo, aquí, que se llama, salvadoreños en Ohio, es un grupo nuevo, tiene la bandera del Salvador, de repente, pues, nadie quiere agregarse, pues, porque, no ven ahí una foto de una persona, pero, así se llama el grupo, salvadoreños en Ohio, tiene la bandera del Salvador, y, y si usted busca ahí el nombre del administrador, le va a aparecer mi nombre, Magaly Membreno, para los salvadoreños que viven en Ohio, en Columbus, Ohio, puede allí empezar a agregarse, es un grupo diferente, donde usted puede promocionar sus intereses, puede promocionar allí su negocio, si tiene negocio, es para que los salvadoreños que viven en Ohio, se ayuden unos a otros, esa es la misión, el objetivo de ese grupo, porque aquí yo tengo otro grupo, pero es verdad, más que todo, para predicación de la palabra, abra mensajes y otras cosas, entonces, hasta aquí ha sido todo, que la paz de Cristo, sea en nuestros corazones, mis hermanos, y que el Señor nos guarde de toda la maldad, como yo veía esa anciana, villana, la misma maldad encarnada, yo veía una mujer muy vieja, muy antigua, mis hermanos, porque la maldad, es el pecado, la maldad, es antigua, es vieja, mis hermanos, pero que en el sueño yo decía, yo voy a hablar, y yo voy a decirle a la gente, voy a decirle a las personas, tengan cuidado, no estén subiendo todo, todo, todo a las redes, decía yo, tengan cuidado, decía yo, mis hermanos, tengamos cuidado, mis hermanos, nuestra familia es sagrada, nuestros hijos son sagrados, usted ve que yo no ando compartiendo, muy poco he compartido de mi hija, porque mis hermanos, porque mi hija, Dios me la dio, ni siquiera es mía, le pertenece a Dios, mis hermanos, las redes sociales son buenas, pero a la misma vez, tenemos que tener cuidado, nuestros hijos, más si son pequeños, no los podemos andar exponiendo demasiado, mis hermanos, porque la maldad, la maldad no tiene amor, no tiene edad, no tiene color, mis hermanos, solo Dios Todopoderoso, es el que nos guarda, y por eso yo he venido, a dejar este mensaje, disculpe que empiezo, a gritar, a vociferar, mis hermanos, yo tengo una voz, que tiene demasiado, tiene demasiado volumen, mis hermanos, cuando yo he estudiado, mis hermanos, siempre los maestros, me han dicho, que tenga cuidado, cuando camino por los pasillos, pero cuando me ha tocado exponer, pues ahí ellos, me dicen ahí, saca todo el volumen, de tu voz que tengas, me dicen ellos, me han dicho, mis hermanos, así que mis hermanos, va a ser hasta la próxima, cuídese, cuide a sus niños, sobre todo viene el mes de octubre, aquí en Estados Unidos, estamos a finales, de septiembre, a víspera, a víspera, de octubre, ya viene mi cumpleaños, también, mis hermanos, pero no, no crea que cumpla el 31 de octubre, así de que mis hermanos, cuide a su casa, cuide a sus niños, cuide a sus animales, miren, ahorita que les estoy dando este mensaje, toda mi piel se enchina, mis hermanos, porque la maldad, la maldad se ha incrementado, pero dice la Biblia, que también la gracia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, también, mis hermanos, y el Señor va a estar ahí, donde le llamen, donde lo clamen, donde lo busque, allí va a estar el Dios, todopoderoso, va a ser hasta la próxima, quiero decirle, que lo quiero en Cristo Jesús, lo amo en el Señor, y yo espero que usted sea prosperado, en todas las cosas, como dice la palabra del Señor, no solamente, en una área de tu vida, sino en todas las áreas de tu vida, pero allí, tú necesitas al Espíritu Santo, necesitas a Cristo, necesitas a Dios, Cristo es la puerta, Dios te bendiga, y será hasta la próxima.